Las autoridades capturaron a un joven de 18 años de edad en la calle Octava con Carrera Sexta por el delito de hurto. En la carrera sexta con calle Octava Barrio San Antonio, luego del aviso de la comunidad, un informador de la policía Buga capturaron a un joven de 18 años, quien minutos antes había hurtado la suma de 320 mil pesos en efectivo. Por este hecho, la persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía Uri de Buga. Uy, bienvenido a lo Aiza, CNS Noticias Buga.